Polvadera Polvadera Caló Carval ¿Qué 管 niño No mil Pues Br 분들이 de a ch C era 24 de septiembre, la Virgen que los protege En cada rancho rezaban, para que Dios no los deje En cada rancho rezaban, para que Dios no los deje En campo de las Tacuara, de esos centavos un ejemplo Retumba la artillería, las chuzas silban al viento Retumba la artillería, las chuzas silban al viento Tucumán, tu gran batalla, que lideraba Belgrano Gauchos, contemple y agalla, todo el valor Tucumán Gauchos, contemple y agalla, todo el valor Tucumán ¡Gracias! INSTRUMENTAR Gracias por ver el video